Por culpa de aquel querer Solamente pido a Dios que me conceda un milagro ¡Ay, qué dolor! Que sea de verlo algún día para no seguir penando ¡Ay, qué dolor! El que estoy sufriendo Pero no me importa por Porque yo lo quiero ¡Ay, qué dolor! El que estoy sufriendo Pero no me importa por Porque yo lo quiero ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Por culpa de aquel querer Estoy condenada a muerte ¡Ay, qué dolor! Para cumplir la condena Solo me quedan tres meses ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! El que estoy sufriendo Pero no me importa por Porque yo lo quiero ¡Ay, qué dolor! El que estoy sufriendo Pero no me importa por Porque yo lo quiero ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor!